Por favor! BATALLA! Y PANTO! El PANTO! El PANTO! El PANTO! El PANTO! El PANTO! Batalla triple! 4 intervenciones 4x4 Sorteamos Empieza el Day por estar ya no sé el pit No, no, no. Así te la casas. Así te la casas. Así te la casas, cabrón. ¿Y cuánto? ¿Cuántos pasan? Uno. ¿Cuántos pasan? ¡Oh, shit! ¡Ah! 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 Silencio, chavales! ¿Quién empieza? ¡Vale! ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Uno! ¡Tiempo! Porque la verdad que sí que te la tiene chiquitilla. Yo si le miro al Dave, papá la viene pequeñilla. Es Cristóbal Colón, fuma la Santa Marilla. Se bebe todas las cintas, se folla todas las niñas. ¡No! Se folla todas las niñas, pero deja eso, bro. Tú viaja al puto mar menor. O al mar negro. Porque ahí ni con sal flotas con el flotador. ¡Ey, hermano! Cállate, perra. La verdad es que tan solo me vas a lamer la verga. No flota con el flotador. Pero siempre suele flotar este par de mierdas. ¡Claro que sí! La verdad que no lo entiendo y yo te cojo. He hecho la mierda y pues yo la recojo. Loco, que sí. Que de tanto que pareces mujer cuando estás en cama es el más rojo. Mira, ara, mimo, ¿sabes qué delimito? Habla de mujeres, pero yo soy fosforito. Habla de mujeres, pero para qué niñito. ¡Que les den por culo! ¡No las necesito! ¡No las necesito! Me sonáis de un par de garrulos. Hablas del mar rojo. Yo te despojo. Y soy Moisés porque voy a separar tu culo. ¡Ya que sí, la verdad! ¡Vas a beber mis algas, cabrón! Si yo ya tengo separadas las nalgas. ¡Que me tienes cerca! ¡Mis nalgas separadas, pero las tuyas abiertas! Las tuyas abiertas como el oráculo. Porque ahora soy el tentáculo. Soy el tentáculo y sueno muy cool. Tentáculo Pokémon, loco. Tentácul. Tentácul, hermano. ¡Qué pereza! ¡Mejor vete a comer cerezas! ¡Oh! ¿Te gusta el porno de asiáticas? ¡No te masturbes tanto con las japonesas! ¡Claro que sí! ¡Aquí tenemos a un puto tentácul! ¡Aquí uno que contenta quiere seguir siendo cool! ¡Yeah! ¡Lo siento, hermano! ¡La mujer y el cuarentón divorciado! ¡Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Una madre! El cuarentón divorciado. El cuarentón, loco, porque mira su gandul. Ahora mismo, esto es azul. Es azul. Llórale a tu cruz. Llórale a tu cruz, estás tarado. ¡Última! Hermano, después de ayer he acabado doblado. Mi cruz y el cuarentón divorciado. Y encima tan buena pareja que tenemos al gordito adoptado. ¡Oh! 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 ¡Qué cañal! ¡Puto de él!